¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando, y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Napoli contra Genoa. ¡Politano! Se fue muy arriba del arco. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. La saca Furtigui. Tremendo en uno se luce con esta atajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se reanuda el juego desde el lateral. Badel se la saca de encima. Firme y atento para despejar. La juega profunda. La juega por el medio. Se mete en el área. Puede estar el gol. Ahí va. Abre el juego. Se va a la derecha. Está metido el disparo. Gol. 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 ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil. Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Es un pase que rompe la defensa Qué buena pelota, qué bien está jugando Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Politano Allí avanza con todo Abren la pelota con ese pase a hueco Le pegó El 1, el 1, el 1 Salvada monumental del arquero Politano no lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Buen despeje en zona peligrosa Buen centro Allí va ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo Dos goles prácticamente seguidos ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Se estira la diferencia Dos a cero es el marcador El 1 a cero es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambesta De la magia del señor Diego La Torre Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos Y sus ventajas Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia La historia puede cambiar En los segundos 45 minutos Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte Retegui Controla la pelota Atención con esta puede ser Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Politano Gran paz a través de la defensa Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Que bien lo vio Atención La tira al hueco Mario Rui Va al centro Cabecea Puede ser Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Sale el balón Y se viene el cambio no más Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Mario Rui Allí la recibe Ahí va el balón Intenta alejar el peligro de su área Genua Realiza otra modificación Mario Rui Ahí la tiene Puede venir el gol Allí va Quiere hacer daño por afuera Vadel Napoli Sigue ganando Por dos a cero No sé si hay tiempo Para mucho más Mete la pierna Y gana la pelota Esta es clara Puede pegarle Busca meterla El arquero no tuvo problemas Para quedarse con el balón Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Aquí está el arquero Con el balón Suena el siluato Después Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Juega un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando Como yo ¡Pero que viva el fútbol! Comenta el partido Para todo el mundo El señor Diego Ofer Cerrando la torre En los papeles Había una gran diferencia De calidad entre los dos equipos Y quedó plasmada en el campo Era difícil Pre...